Animax España. Inicio de transmisiones, 12 de abril de 2008. Cese de transmisiones, 31 de diciembre de 2013. Su eslogan era, Somos como tú. Animax fue un canal de televisión por suscripción español de origen japonés, distribuido por Sony Pictures Entertainment bajo la marca internacional Animax. Fue lanzado como canal el 12 de abril de 2008. Su programación estaba enfocada en la emisión de anime, sin embargo, en 2010 cambió su enfoque para emitir series juveniles, música y películas de imagen real. En 2013, la programación del canal volvió a dedicarse al anime por completo retirando las series de libre acción. No obstante, su oferta resultó escasa en comparación con años anteriores. Con respecto a las señales de Sony Pictures en España, no solamente abarcaban dicho país, sino que también lo hacía en conjunto para Portugal con idiomas correspondientes. Animax nació el 20 de octubre de 2007, como un bloque de contenidos de anime dentro del canal EXEN bajo el nombre Sona Animax, compuesto por series como Inuyasa, Outlay Star, Trigun, Excel Saga, Orphan y Samurai Champloo. El 12 de abril de 2008, Animax fue lanzado oficialmente como canal de televisión con una señal propia, siendo las operadoras de televisión por suscripción digital plus y Movistar TV los únicos proveedores de la señal en España, para más adelante también ser incluido en R en el Dial 28, mientras que en Portugal el canal estaba disponible mediante las operadoras Clix y Neo. Sin embargo, el bloque Sona Animax siguió siendo emitido en EXEN durante 5 meses más, con un grupo de nuevas series que incluían a Corrector Jui, La Ley de Ueki, Lupin 3, Kochikame y Detective Conan. La programación de Animax incluyó clásicos como Lupin 3 y Detective Conan, grandes éxitos mundiales como Tsubasa. Preservó Irtsuron y Selinaruto, y estrenos en televisión como Nana, Moribito y Pitch Hell. El canal completaba su oferta con la emisión de películas y animes de géneros variados. En 2009, Animax España y Portugal pasan a ser señales separadas, y agregan a su programación contenido de series y películas de imagen real, similar a la variante latinoamericana. Todo esto debido a un plan estratégico impuesto por Sony Pictures Televisión a nivel mundial, que contemplaba que la marca Animax capte a una audiencia de jóvenes más general, todo en torno a los bajos ratings en sintonía. La versión portuguesa lleva a cabo un cambio de imagen y logo en abril de 2010, adaptándose al nuevo rebranding que venían implementando las diferentes señales alrededor del mundo. El 9 de mayo de 2011, Animax cesa sus emisiones en Portugal, siendo sustituido por AXM Black. Con ello varios medios especularon que Sony haría el mismo cambio en España, incluso la variante española del canal emitió una promoción donde se anunció la serie Bajos Fondos con el logotipo de AXM Black. Más tarde, Sony negó esa sustitución del canal en territorio español y señaló la anterior promoción como un error. A inicios de 2012, el canal empezó a emitir un nuevo paquete gráfico junto con un nuevo logotipo. El 1 de enero de 2013, el operador Movistar TV eliminó el canal de su dial, por lo que Canal Plus, anterior Digital Plus, se convirtió en la única operadora en distribuirla a nivel nacional vía satélite, mientras que R estaba disponible solamente para Galicia. A partir del 1 de marzo de 2013, Animax cambió su programación para emitir nuevamente anime. No obstante, solo emitió 4 series en un bucle continuo durante todo el día, las cuales eran Kochikame, Yakitate, Chapan, Trigun y Excel Saga, reduciéndose a dos series el 1 de noviembre del mismo año. El 4 de diciembre de 2013, se confirmó que el canal cesaba definitivamente sus emisiones el 31 de diciembre de 2013, debido a su abandono en los últimos meses. A través de su página de Facebook, el canal anunció su cierre con un vídeo que horas después de publicarlo fue borrado. El 31 de diciembre de 2013, Animax cesó sus emisiones con una cortinilla y el vídeo que anteriormente fue publicado en su Facebook, dando paso al cartel informativo de cada operador de televisión del cese de emisiones del canal.